El presidente chino Xi Jinping se ha reunido con su homólogo tunecino Kai Sayed y con el rey de Bahrein, Hamad Bin Iza al-Yalifa, en Beijing. Tras las conversaciones, los dignatarios de China y Túnez anunciaron la elevación de sus vínculos bilaterales al nivel de asociación estratégica. El mandatario Xi afirmó que China está dispuesta a intensificar la cooperación en temas de infraestructuras y energía verde con la nación norteafricana. Por otro lado, Xi dio la bienvenida al rey de Bahrein y elogió el establecimiento de su asociación estratégica integral. Tanto el presidente tunecino como el rey de Bahrein asistieron el jueves a la décima conferencia ministerial del foro de cooperación China-Estados Árabes.